Último día, ya acabamos el seminario, que espero que os haya sido muy útil y que hayáis practicado un montón. Lo dejo ahí en el aire. Y este último día pues acabamos con una propuesta para que veáis que realmente eso que yo os proponía el primer día de que todo en la vida se basa en las emociones, puede tener su base y si aplicamos esto incluso podemos conseguirlo. En este caso el tema propuesto es la prosperidad y la prosperidad no es nada más que conseguir aquello que tú quieres. Para empezar, pues os quiero hacer una pregunta. ¿Habéis tenido un deseo importante en vuestra vida y lo habéis conseguido? ¿Y habéis tenido otro deseo importante en vuestra vida y no lo habéis conseguido? ¿No has tenido deseos importantes? Yo creo que las felicitaciones no tienen ningún deseo así. Bueno, bien, bien. Tú ya vas ahí por la vía rápida. La verdad es que he deseado tener lo necesario para vivir y eso sí lo he conseguido. Todo deseo. Bien, bien, bien. Pero no hay un deseo determinado. Bueno, los deseos también pueden tomarse como un juego. Es decir, yo puedo desear algo pero si no ocurre pues no pasa nada. Pero he disfrutado mientras tanto. Hasta llegar. Que sería también un poco el sentido de la vida. Bueno, pues yo voy deseando cosas, voy explorando, voy aprendiendo. Y en ese camino pues voy disfrutando de lo que me ocurre. Si no, pues me puedo quedar aquí en mi entorno de confort y bueno, pues vivo. Lo del deseo es poder relacionarse con las oportunidades. Cuando te pasan, ¿qué dices? ¿Has tenido la oportunidad y la has dejado pasar o no la has dejado pasar? Sí. Sí, sí. Va todo en conjunto. Tener un deseo y que aparezcan las oportunidades y saber, detectar, descubrir y coger la oportunidad. Bueno, pues la pregunta está puesta para que nos demos cuenta de si tenemos un método para conseguir los deseos. Es decir, si yo tuve un deseo importante y se cumplió y tuve otro y no se cumplió, ¿qué pasó? ¿Sabía que hacía y en algún caso no fui capaz de reproducir todos esos pasos para conseguirlo? ¿O es que están un poco confusos los pasos o es que él no tenía ninguna metodología y yo simplemente he tirado para adelante? No puede ser por la intensidad que pidas uno y la intensidad que pidas el otro. Porque uno le pides con más intensidad porque necesitas más y el otro, bueno, lo que necesitas es todo porque ya da igual. Puede fluir un poco. Entonces el que necesitas más es el que se cumple. El que necesitas más es el que se cumple. Lo que te concentras más en pedirlo. Te concentras más en pedirlo, sí. En pedirlo. Sí, sí, sí. Y además lo vives. Que lo tienes hecho, lo cumplen, está cumplido y todo está hecho. Ajá. Y luego a lo mejor te viene de esa manera, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puede ser así? Puede ser, puede ser. O escribirlo. Realmente necesito esto en un mes tan y a lo mejor a los dos meses que se ha cumplido. Sí, sí, sí. Tiene... Ahí está la base de lo que os voy a proponer hoy. Fijaos que os he puesto un dibujillo de Mafalda. Y en ese dibujo está un poco condensado también el secreto de esto de los deseos. Tienes en un primer momento la negación. Es que directamente no pienso ir a por mi deseo, ni quiero tener deseos, ni nada de nada. Lo siguiente es planteármelo, pero... Bueno. No sé si puedo. Lo siguiente es... Bueno, parece que sí, que tengo la sensación de que puedo hacerlo y entonces ya quiero. Luego me pregunto el cómo. Luego digo, venga, voy a tratar de hacerlo. Me convenzo. Me motivo. Luego ya estoy con toda esa motivación disparada y me doy cuenta de que puedo hacerlo. Tengo la sensación de que sí, que eso va a ocurrir. ¿Bien? Luego ya, por los dos últimos pasos, ¿no? Pues lo haré. Estoy convencido. Y él lo hice. Bien, pues... Os voy a proponer una serie de ejercicios con los que vamos descubriendo detalles importantes que necesitamos tener en cuenta para conseguir lo que queramos en la vida. Y lo primero, como pasaba en las relaciones, es tener claro qué es lo que deseo. No vaya a ser que escale la pared equivocada. Y de ahí que todo mi esfuerzo a algo que luego no me aporta. Pues vamos a hacer el ejercicio práctico. Vamos a sacar un papel, un boli y vamos a escribir nuestro deseo, uno, cualquiera, lo más detalladamente posible. Y vamos a poner una fecha de caducidad. ¿Cuándo se tiene que cumplir? ¿Antes de qué fecha? ¿Cuál es el límite? La fecha da igual, ¿no? Si quieren por rápido, les quieren por rápido. No, no, la fecha no da igual. La fecha es para estresarnos un poco. ¿Cuándo tienes un bolígrafo? Ay, aquí no. Ya está, gracias. ¿Bien? Entonces detallamos ahí perfectamente qué es lo que queremos. Y luego podemos apuntar nuestros pensamientos, qué sensaciones, qué emociones aparecen cuando lo estoy escribiendo, cuando estoy pensando en ese deseo. ¿Por qué quiero ese deseo que me hace sentir? ¿Por qué quiero ese deseo que me hace sentir? Y si vamos acabando, respondemos a la última pregunta. ¿Crees que se va a cumplir ese deseo? Pero como nuestro cerebro no da normalmente una respuesta de sí o no, vamos a poner un porcentaje. ¿Cuánto me creo que se va a cumplir este deseo? ¿100%? ¿0%? ¿15? ¿20? ¿33? 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 Hay que escribir un deseo lo más detalladamente posible y ponerle fecha de caducidad, para cuándo se tiene que cumplir, o tiene que haberse cumplido ya. Bien, lo tenemos, pues una vez que lo tengo escrito, ahora tengo que ver si soy coherente con ese deseo. No solo de pensamiento, sino de emoción. Es decir, si todo yo está de acuerdo con ese deseo. Y para darme cuenta de eso, lo primero que puedo hacer es buscar el significado literal y emocional de las palabras que he utilizado al escribir el deseo. Y ahí vamos a descubrir las trampas que nos va poniendo el subconsciente. Ejemplo, si yo he escrito, voy a buscar trabajo, lo que quiero es buscarlo, no encontrarlo. Si digo, quiero que me dejen de molestar, quiero que dejen de gritarme, para que dejen de, primero lo tienen que hacer. Luego puede que se esté cumpliendo mi deseo todos los días, porque todos los días me gritan y me dejan de gritar. Bien, aunque parezca absurdo, el subconsciente es muy literal con lo que hace. Luego, si las palabras que deslizan lo que yo quiero decir, las que va colocando por ahí perdidas, tienen un significado que puede ser ambiguo, o incluso un significado que no queramos que esté ahí, puede querer decir que mi subconsciente no está de acuerdo con ese deseo. Y por lo tanto, va a ser difícil que se cumpla, porque mi subconsciente es el que normalmente está dirigiendo mi vida. Bien, ¿descubrimos alguna trampa de esas en lo que hemos escrito? ¿Las palabras tienen que ser más? A ver, lo importante, esto es, el sistema que utilizamos aquí es totalmente diferente al clásico. De, si yo quiero que se cumpla un deseo, entonces tengo que organizar mis palabras y buscar cuáles tienen que ser las correctas y tal. ¿Las afirmativas? Vale, no, aquí lo que estamos buscando es, ¿cuáles son las trampas que hay en mi subconsciente para que no vuelvan a molestarme nunca más? ¿Por qué tengo que tirarme el trabajo de escribir correctamente cada uno de mis deseos cada vez que tenga que pedir uno? Si vacío esa incongruencia en mi subconsciente, lo voy a escribir bien de primeras. Luego estamos buscando esas trampas, quitarnos esas trampas de una vez por todas. ¿Bien? ¿Alguien se atreve a comentar su deseo? Y buscamos un poco a ver si hay algo por ahí perdido. ¿No? Es que el mío es muy práctico, muy poco tonto. Sí. Hablar inglés correctamente. Hablar inglés correctamente. Tres años. Tres años. Vale. Bien. Fijaos. Ahí la trampa puede ser el correctamente. ¿Qué significa correctamente para ti? Pues además lo he añadido después. Hablar inglés puedo hablarlo. Y entender te pueden entender. Pero correctamente y gramaticalmente. A ver, yo tengo un amigo irlandés que, pues de vez en cuando comentaba que era una vergüenza escuchar hablar inglés a beca. Ah, sí. Sí. Claro. Pero es que también hay españoles que no se les entiende y hablan español. Son españoles. ¿Bien? Entonces, ¿yo qué quiero ser? ¿Catedrático de filología inglesa? O simplemente quiero hablar con la gente que me entiendan y yo pueda entenderles. ¿Cuánto necesito del lenguaje completo para esa idea? Que me entiendan. ¿Bien? Luego puede ser que haya un conflicto ahí entre el correctamente y que me entiendan. Y ese correctamente me lleva a pensar que necesito mucho trabajo, tres años, para poder conseguir eso. Cuando en realidad, si te vas a Inglaterra y tienes que ganarte la vida sí o sí, en tres semanas estás chapurreando. Pero vamos como puedas. ¿Vale? Luego ahí ya podemos empezar a ver esas limitaciones que nos coloca el subconsciente ahí de rondo. Pero que encajan con su patrón, con su patrón interno. Y si él es el que va a gobernar mi vida, salvo que yo esté atento las 24 horas del día, ¿bien? Eso es lo que me va a hacer vivir. Esa búsqueda de la perfección, de dominar completamente un idioma mejor que el que hablo yo. O sea, que ese concepto de perfecta es la gran trampa. Puede ser. Cuando estás intentando utilizar un término que te cure en salud y elijas lo mejor para que no haya ningún tipo de dudas, lo que estás haciendo realmente es algo... Curarte en salud. Sí, sí, sí. No sufrir. Sí. Si además especificas que sea perfecto y además esto, esto y esto. O sea, que no haya dudas. Eso es. Vamos descubriendo cómo el subconsciente coloca cosas. Cuando la idea en el fondo a mí me bastaría, corrígeme si me equivoco, llegar a cualquier país de habla inglesa y poder ir a comprar o hablar con la gente y que me conteste y tener un diálogo más o menos normal, sin retener pretensiones. Sí, sí. Bien. Sí, sí, pero soy español. Claro. Bien. Luego, fijaos. ¿Qué se opone entre mí y la consecución de mi deseo? Yo ya estoy en la vuelta, ¿eh? En este caso, mi vergüenza. ¿Qué? ¿Qué? Mi vergüenza. ¿Vale? Luego, normalmente, lo que me voy a encontrar son problemas internos para conseguir ese deseo. Pero, ¿aquí hay una lucha interna que es? ¿Qué tengo? ¿Que bajan las expectativas? No, porque si bajas las expectativas lo que estás es resignándote. Claro, es que no es mi deseo. Claro, pero lo que te tienes que hacer consciente es si tu deseo es la perfección o la perfección es la trampa. La disculpa para no lograrlo. Claro. Y que entonces, pues, como es demasiado alta la tasa que te había escuchado, pues, claro, es que realmente me pedí que fuera exacto, perfecto, y claro... Claro. O es el miedo a fallar. ¿Cómo que es imposible? Si yo tengo miedo... Si yo tengo miedo... Claro. Es que ni nosotros. Tienes que... Cuando tú quieres hablar un idioma perfecto, tienes que hablarlo muy lentamente, pensando muy claramente. Es decir, cuando escribes, puedes escribir perfectamente un idioma. Pero al hablar, se te mezclan pensamientos, cambias palabras de sitio, te vuelves a expresar... ¿Bien? Entonces, ahí podemos tener la trampa de... Si yo lo que tengo es miedo al fracaso, voy a estar preparándome toda la vida. Y no me enfrento a la prueba. Porque siempre puedo encontrar algo que no me deja ser perfecto. ¿Vale? Más cosas que podemos encontrar en ese deseo. Solo con lo que hemos escrito. No es una solución. Ahora vamos, ahora vamos. Ahora vamos. Primero, primero me tengo que hacer consciente de las cosas que están en mí y que están bloqueando el camino. O sea, primero es lo que me da miedo, lo que me bloquea... Eso es. ¿Bien? Siguiente punto. ¿Qué consecuencias va a tener sobre mí y sobre los demás, mi entorno, el que yo consiga mi deseo? Pues si tienes que eslar, que tienes que esforzarte, que tienes que hacer una inmersión total en el asunto porque es de la única manera que se consigue. Y eso te va a conllevar una serie de responsabilidades para las que quieres llevarla a cabo, para poder llevarla a cabo. Y los demás, ¿qué pasa con ellos? Y los demás, pues a ti, tu familia, pues no te ve. Que cada vez los hijos te van a conocer, buen señor de los fines de semana. Digo yo, o sea, no sé. Sí, 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 cada uno está muy bien lo que expones, esa es tu experiencia y cada uno va a tener la suya. Es decir, es que un deseo no es todo bueno. Por eso puede que no se cumpla. Porque si hay más cosas malas en el deseo que buenas, incluido que me toque la lotería. ¿Qué pasa si me tocan 30 millones de euros? ¿Qué pasa en mi entorno? ¿Qué pasa si hay más cosas malas en el deseo que me toque la lotería y tal? Luego cada uno tiene ahí sus bloqueos de... Y yo luego con eso, ¿qué voy a hacer? Y los problemas que pueden venir. O sea, que casi es mejor que no. O sea, no te estás engañando, que me toque, pero ahora ves como subconscientemente estás diciendo que no me toque porque ya no te hago. Sí, sí, sí. Y esto es por talo a todo en tu vida. Es decir, que me toque la lotería es tener un buen trabajo, tener una buena pareja, tener un montón de cosas. Y cuando me toca... Total, que mejor no desea. ¿Cómo me siento? ¿Lo merezco tener eso? Si de repente, pum, me toca la lotería y llego a un trabajo increíble... Y empezamos todos igual, ¿no? Y... pero yo sé hacer esto. Lo voy a hacer bien. Pero rindo lo suficiente para lo que me pagan. ¿Se hace esa pregunta a mucha gente? Sí, hay seguridades, ¿eh? ¿Esa pregunta concreta? Sí, sí. Sí. Lo merezco. O me parece que siempre hay inseguridades, pero luego también hay inseguridades y cosas que te hacen... Claro, pero en este caso lo que estamos buscando es qué es lo que nos está parando de conseguir nuestro deseo. Si todo nuestro ser es coherente, tú avanzas hacia él y no hay ninguna duda. Y llegas. Y muy rápido. Pero si hay algo que se atasca, que no avanza, que no acaba de plasmarse... Es que hay algo en mí que está bloqueándolo. ¿Bien? ¿Vale? Pues entonces, visualizaros consiguiendo ese deseo y observad cómo se hace sentir. Bueno, perdona, esta señora, que se llama bonita, pues se me está... ¿Dónde tiene eso? ¿Dónde tiene eso? ¿Bien? Cerrar los ojos, poner todos los detalles, los sonidos, las imágenes, las sensaciones... ¿Se cumple vuestro deseo? ¿Tenéis a vuestro alrededor a las personas más allegadas con las que interaccionáis más? ¿Qué sensaciones aparecen en vuestro cuerpo? ¿Qué emociones? ¿Bien? Yo no lo creo. ¿No te lo crees? Tristeza. ¿Tristeza? Sí, porque voy a algo más allá. ¿Bien? Bien, bien, porque ese es el proceso del subconsciente. Tiene otras cosas. Exacto. Bien, luego... Si voy a perder algo, ¿para qué quiero un deseo? Imaginad ahora que no se cumple. Y poned de nuevo a todas esas personas a vuestro alrededor. ¿Cómo estás? Bueno, pero os habéis esforzado para conseguirlo, ¿eh? O sea, habéis esforzado para conseguir vuestro deseo y al final no se cumple. Y tenéis un montón de gente a vuestro alrededor. Con la maravillosa costumbre de decir... Para frustrarte, dices. Para no frustrarte. Cada uno tiene su entorno. Cada uno tiene su entorno. Pero eso es lo que se ha conseguido, a que luego dices, bueno, no pasa nada. Te quedas muy... Hombre, si tú te has ilusionado, te has esforzado, has puesto de tu parte para llegar y resulta que al final no llegas... Al decir que no os cumple el deseo, bueno, pues lo que ves es aceptación. Si el deseo es participativo a los demás, porque si no... Si el deseo es participativo a los demás. Participativo a los demás. Bueno, los demás también tienen su opinión sobre qué has hecho tú para conseguirlo o no conseguirlo. A lo mejor es una sensación personal, pero vamos, independiente de que sea inglés o otro cualquier deseo, Yo creo que si tú haces todo lo que crees que has podido hacer, aunque al final el resultado no sea el que tú esperabas, no se cumple, estoy satisfecho. Yo siempre me critico si no he intentado o no lo he hecho. Dice, pero bueno, no voy a salir, pues no he podido, algo habrá fallado, está claro, en el camino, pero... ¿Qué diferencia hay entre esa frase de he dado todo lo posible y no he llegado, estoy satisfecho, o la frase es que no doy para más? No. Hombre, es que te unitas, no doy para más limitante, constante, el otro es que ya te aceptas como eres. A ver, yo me estoy dedicando aquí a chinchar, ¿vale? Pero la cuestión es salirte también de las autojustificaciones. Ya. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay si no lo he conseguido entre decir, bueno, yo he puesto todo en mi parte, y entonces tendré que buscar alguna excusa tipo, pero no he tenido suerte, y me dejó la puerta abierta a que yo realmente tenga capacidad de llegar, o es que no daba para más? ¿Cuándo? No daba más para más que te rindes, te rindes al... Sí, pero si has hecho... ¿O es la realidad la que te ha rendido? Pero cuando tú has que ver si está dentro de tus posibilidades el poder conseguirlo o no. Si es real. ¿Y cuáles son tus posibilidades? Si es real el objetivo que te has puesto, porque puede ser real. Pero es que, ¿cuáles son tus capacidades? Si no sabes cuáles son hasta que no las pones en práctica. Yo creo que nunca se termina de hacer todo lo que puedes hacer para nada. Siempre puedes mejorar lo que has hecho. Sí. Pero el problema es que, claro, estamos pensando en un deseo. Pero la vida es un continuo. Es decir, no hay un deseo hoy y mañana otro diferente. Sí, sí. Hay varios deseos simultáneamente. Entonces, yo creo que llegaría si no se ha cumplido. Primero, no ha podido ser. He hecho todo lo posible para intentar llegar a este deseo. Pero ha habido otras cosas, como las consecuencias que planteas, que me ha influido en lo largo del camino. Y he tenido que dedicarme más a otro deseo o a otra cuestión que a lo que yo realmente quería. Eso no impide que lo pueda volver a intentar. Muy bien. ¿Ya os he revuelto lo suficiente? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Ya vamos viendo por dónde cogea nuestro deseo. Bueno, pues vamos a avanzar. A ver. Uy. Aquí. Bien. Una de las respuestas que te dan cuando fallas en conseguir un deseo es que no te has motivado lo suficiente. Que si quieres conseguir algo tienes que tener motivación. Tienes que tener esa ilusión de conseguirlo. Porque si no, al primer obstáculo te vas a rendir. ¿No? La motivación realmente no es más que un ancla emocional. Es decir, es una emoción positiva que yo estoy activando continuamente para superar los obstáculos que encuentro en el camino. ¿Por qué interpreto que en el camino hay obstáculos? Si no hay obstáculos ya lo tendrías. Si no hay obstáculos ya lo tendrías. Puedes encontrarte lo montón. ¿Por qué? El ser humano es curioso por naturaleza. Luego cuando se propone algo nuevo, como que ya estás ahí dándole vueltas a ver cómo llego yo allí, qué hago, qué, cómo avanzo, qué proyecto. Si me tengo que motivar, significa que hay algo que está parándome. Algo que me está diciendo, mejor no lo hagas porque las consecuencias pueden ser peores que lo que tienes ahora. Luego esa necesidad de motivación lo que significa es que ya hay obstáculos, hay limitaciones en mí. Si no tengo limitaciones no necesito motivarme para nada. De ahí los grandes pintores, escritores, que no necesitan una motivación. Es que es algo que lo hacen y exactamente, en cambio los que son mortales, el resto. Bien, pues vamos a hacer una práctica para que veamos claro esto de la motivación. Bien, leemos nuestro deseo de nuevo. Y ahora pensamos en las veces que hemos conseguido algo. Las veces que hemos sentido que valemos. Que realmente tenemos recursos dentro y que solo tenemos que ponernos ahí a sacarlos. En confiar en nosotros. Que hay situaciones, aunque sean pequeñas. Aprender a usar el destornillador. Pues mira, antes no sabía y ahora sé. Y ahora sé cambiar los enchufes o lo que sea. Que sean cosas pequeñas. Esos momentos en los que descubres que realmente puedes hacer más cosas de las que creías. Recordad una de esas situaciones. Todo exponerse. Y volved a leer vuestro deseo. Y ahora puntuad cuánto creéis que lo vais a conseguir. Eso ya lo habíamos puntuado al principio. Claro. Pero ahora según lo lees de nuevo. Pero has bajado. Has bajado. Vale, apúntalo. Apúntalo. Bien, pues ahora hay que ser realistas. Y nos tenemos también que acordar de esos momentos en que hemos dicho. Ah, esto lo hago yo. No hay ningún problema. En la cosa se ha liado. Ya empezaba a torcerse. Y lo que se tardaba en 10 minutos, pues al final acabaron siendo 2 días. O una carrera que son 5 años, pues lo mismo son 8 o 10. Cosas de ese estilo. Donde me doy cuenta de que yo, como ser humano, tengo unas limitaciones. Y que si no las tengo en cuenta y no soy realista. Las cosas no... Puede que no lleguen a buen puerto. ¿Recordamos alguna situación de ese estilo? Normalmente, situación de... De ese estilo en el que nos damos cuenta de que tenemos límites. Sí. Y volvemos a leer el deseo. Y puntuamos cuántos... ¿Cuántos nos creemos que vamos a conseguir ese deseo? Pues si no también. Punto a cuánto crees que vas a conseguir el deseo. Van cambiando los números, ¿no? ¿Ahora no? ¿Se ha mantenido ahí en su sitio? ¿A los demás os cambia un poco? Bien. A ver, el cerebro funciona a través de lo que sientes. Entonces, si tú has evocado un estado de confianza, bien, tu cerebro empieza a procesar la información de otra manera. Tiene muchas más ideas, es más creativo. Y por lo tanto, es mucho más fácil conseguir cualquier objetivo que te propongas. Eso es la motivación. Pero es que nuestro cerebro no está siempre positivo. Y puede ocurrir cualquier cosa y de repente te acuerdas de aquella vez que sí, sí, sí. Y yo intenté arreglar la lavadora y aquello tuvo que venir el técnico y me salió más caro casi que comprar una nueva. Y entonces aparecen todas esas sensaciones de inseguridad. Y claro, el cerebro se vuelve a bloquear. Si viendo si eso es mi problema o mi deseo en ese momento, aquello no va a ir bien. ¿Vale? Entonces, si empiezo a jugar con la motivación, es un juego complicado. Porque lo que tengo que hacer es siempre estar activando mis emociones positivas, mis emociones de confianza. Y estar muy alerta para que no surjan las otras. Y en ese juego, el momento más peligroso es el último paso. Cuando ya casi voy a conseguir el objetivo. Que es cuando veo todo lo que he recorrido, me da vértigo. Y o tengo muy trabajada esa motivación, o al final desaparece y pum. Todo se va abajo. Bien. Lo que yo os propongo es otro sistema. Es leer ese deseo otra vez. Y vamos a hacer cinco respiraciones. Esta grabación te facilitará el proceso. Es el paso de aplicación de la receta de libertad emocional. El primer paso es elegir el cambio que quieres que se produzca en tu vida. Espera unos segundos mientras encuentras tu frase. La frase es, mi deseo se va a cumplir. ¿Cuánto te la crees? ¿Cuánto te la crees? No es el abdomen ni el pecho. No es el abdomen ni el pecho. Sigue hasta que tengas la necesidad de inspirar. Deja que tu cuerpo respire con normalidad sin dirigirlo tres o cuatro veces. Vuelve a puntuar. Vuelve a puntuar. Deja el aire y vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen. Y sigue hasta que notes la necesidad de inspirar. Permita que tu cuerpo respire con normalidad sin dirigirlo tres o cuatro veces. Puntúa de nuevo. Inspira completamente abdomen y pecho hasta que llegue la necesidad de soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que llegue la necesidad de tomar aire. Respira bien. Observa como tu cuerpo respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa otra vez. Inspira completamente llenando abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Puntúa una última vez. Inspira completamente llenando abdomen y pecho hasta que tengas que soltar el aire. Vacíate totalmente. Encoge pecho y abdomen hasta que necesites tomar aire. Respira con normalidad tres o cuatro veces. Ya has acabado con la receta. Muy bien. ¿Qué ha ido pasando? Mi café va a ir disminuyendo, digamos. Tu creencia en que se va a cumplir. Sí, tu porcentaje. O sea, que lo ves cada vez más lejano el que puedas conseguirlo. No, pero no es lo realista, a lo mejor. Bien. No, suyo pensando que se va a cumplir. El resultado sigue siendo un 70% mínimo. Pero no lo ha bajado. Vale. ¿Qué cosas pasan cuando respiramos? Que nos hacemos conscientes de nuestras tensiones. Eso que antes tapábamos con racionalizaciones, con autoengaños. Bien. Una vez respiras, tu cuerpo adquiere oxígeno y empieza a sentir. Y si había alguna inseguridad por ahí escondida, pues de repente aquello puede empezar a bajar. Si siguen las respiraciones, esa inseguridad empieza a liberarse. Y entonces otra vez vuelves a creer más que puedes conseguirlo. ¿Vale? La clave aquí es darte cuenta de toda la carga emocional que te está limitando. Y tienes que liberarla toda. Y eso es un trabajo de autodescubrimiento. No es un trabajo de me siento 5 minutos, respiro 5 veces y se acabó. Es un trabajo del día a día. De vale, yo quiero este deseo. Pues cada día me tengo que hacer consciente de todo lo que está ocurriendo y cómo me hace sentir. Si lo que está ocurriendo me hace sentir mal, es que no estoy avanzando hacia mi deseo. Si lo que está ocurriendo sí me hace sentir bien, es que estoy en armonía con mi interior y por lo tanto voy avanzando. ¿Vale? A ver si avanza esto. Capítulo especial. Las metas. Deben ser realistas. Las metas son realistas si aceptas tus límites. Pero si tú te pones un deseo para ir más allá de tus límites, no pueden ser realistas. Porque lo real es lo que tengo ahora. ¿Bien? Y yo lo que quiero es salir de esas limitaciones. Activar mis capacidades. Nosotros partimos de la idea de que las capacidades las tenemos. Lo que impide que las usemos son las limitaciones emocionales. Luego, si me pongo a pensar sobre esas metas y si son realistas y se ajustan a mí, a mis capacidades, realmente me estoy engañando. Porque quien está creando esa justificación son mis limitaciones. Y lo hacen muy bien. Me van a contar perfectamente por qué no podemos conseguir algo que no es realista. Y me voy a quedar donde estoy. ¿Bien? Si yo empiezo a liberar esas limitaciones emocionales, de repente empiezan a aparecerme ideas nuevas. Ideas creativas que no había tenido en cuenta antes o que ni siquiera se me habían ocurrido. Y para un ejemplo muy clásico, es cuando tenemos que resolver un problema al final de la jornada de trabajo, al final del día. Nos liamos con él, damos 15 vueltas, intentamos hacerlo de maneras complicadas. Nos vamos a casa, dormimos, al día siguiente lo cogemos, 5 minutos. ¡Pum! Resuelto. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de más detalles. Pensamos de otra manera. Estamos más creativos, más frescos. Con menos tensión. ¿Bien? Pues ese detalle, que lo vivimos continuamente, también es lo que está en la base de los deseos. De que no se cumplan los deseos. Que yo vivo con una carga emocional de limitaciones, que si no lo has suelto, no las libero, no puedo avanzar. No puedo llegar a superarme. Bueno, puedes decirte en un momento determinado, bueno, estoy cansada, hoy no soy capaz de ir más allá, mañana será tu día. Y a lo mejor mañana, vuelves de otra manera. Sí. Pero en este caso, ya no es tan simple. Porque ya no es que tenga la tensión que he acumulado a lo largo del día, duermo, libero más o menos, y entonces mañana estoy más fresco. No, no. Aquí es una estructura interna, que está grabada en mis neuronas, que me está diciendo, tú no puedes. Por eso no lo consigo. Yo soy partidaria, lo he leído en algún sitio. Querer es poder. Claro, pero para sentir que quieres, acuérdate de lo de Mafalda. Tienes que querer lo de verdad. Claro, y ese quererlo, para poder quererlo de verdad, tienes que sentir que mínimamente puedes ser capaz de hacerlo. Porque si no te sientes capaz, lo primero que vas a hacer es decir, eso son tonterías, porque si lo intento, fracaso. ¿Bien? O sea, no lo quieres de verdad. Porque si lo quieres de verdad, te pones manos a la obra. Claro, pero es que tú, si ese quieres de verdad está asociado a un acto de voluntad, ¿bien? Eso no es un causa-consecuencia. Cuando tú has liberado tus emociones, tus limitaciones, es cuando aparece el quiero. El quiero es un síntoma de que puedes conseguirlo. Mientras que si tienes la limitación, ni siquiera te lo planteas. El cerebro no se... no da esa solución. O sea, que tener un deseo puede decir que es posible. Que estás considerando la posibilidad de que pueda ocurrir. Estás considerando la posibilidad de que la piensas, de que la trabajas, de que lo planteas y todo lo planteas. Pero hasta que no dices, definitivamente, ah, por ello, pues nada. Sí, pero entramos de nuevo en el mismo tema. ¿Quién genera tus pensamientos? Tú mismo. Tú. ¿Cuál va a ser tu próximo pensamiento? Yo sé. Ah. Lo que me salga el paso. Claro, pero tú conscientemente generas tus pensamientos o no. No. ¿Vale? Entonces ese quiero, ¿de dónde viene? Ya. Inconscientemente. Exacto. Y viene porque hay unas estructuras que estás diciendo, vale, es posible hacerlo. Si esa estructura no está, el quiero no aparece nunca. Bien. Luego el quiero es un síntoma, no es la causa. Y ahí equivocamos los términos. Porque entonces nos ponemos a decir a los demás, si quieres puedes. Y somos injustos. Sí. Porque no vemos el bloqueo emocional de cada uno. Físicamente sí lo vemos. Si uno mide dos metros y yo mido uno cincuenta, el jugador al aloncesto, yo no. Y todo el mundo dice, lógico. Pero como las emociones no se ven, la intensidad emocional es difícil de ver, tú no ves que esa persona realmente mide uno cincuenta para el propósito que tú quieres. Y le estás diciendo, si quieres puedes. Y no vemos el absurdo. Pero es que tiene que sentir primero la necesidad para él mismo de hacerlo. Claro. Pero para eso tiene que pasar de uno cincuenta a uno setenta. Y entonces te va diciendo, bueno, pues ya jugar al baloncesto con uno setenta, lo mismo. Y si descarga un poco más, ya se siente como que tiene un ochenta. Y dice, ya me voy acercando. Pero tienes que tener un cambio interno. No solo por pensar lo pasa. Porque si fuese así, ya tendríamos solucionado el problema. Si esto no lo repetimos nosotros. Esto está desde tiempos de Buda y Aristóteles, lo de haz las cosas que tu mente irá cambiando y al final lo consigues. Eso no lo llevan repitiendo dos mil quinientos años. Si fuese tan bueno y tan válido, debería funcionar la mayoría de las personas. Y no es verdad. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, sí. No he entendido bien. Una persona concreta. En un momento determinado, pues no aprobaba los exámenes. No había puesto todo lo que había hecho. De repente, empezó a aprobar. Algo sucedió en su mente cuando dijo, bueno, pero eso tendría que plantear esa persona previamente. O, justo cuando suspendió el último examen, llegó al límite emocional y se rindió. Dejó de pelear con él. Lloró, descargó las emociones, descargó el bloqueo, y de repente vio que esto no es una competición, que no pasa nada. Y cuando afrontas un examen sin que sea trascendente para ti, te viene la creatividad. Y juntas datos, aunque no te sepas muy bien si encaja o no encaja, juntas datos, le das ahí una buena argumentación y el profesor, aunque solo sea por decir, jo, está bien escrito y está bien argumentado, ¿vale? Ya, algo puntúa. Pero tiene que haber un cambio emocional antes. Y muchas veces es conjunto y no te das cuenta de ese cambio. ¿Bien? Pero tus pensamientos siempre son acordes a tu estado emocional. Claro. ¿Y qué diferencia hay entre esa aceptación, es decir, me acepto emocionalmente, y esa resignación de la que hablabas antes? Porque la resignación no has liberado. Ah, no has liberado la emoción. No. Y en la aceptación... En la aceptación a medias, en la aceptación la liberas un poco más, ¿vale? Y en el estado de tranquilidad es cuando lo has soltado todo. Ya lo has soltado. Vale. Bien. Yo creo que fue en la primera charla y es que esta es una palabra que a mí se me quedó grabada y que me había aplicado. El tema del esfuerzo. Yo creo que muchas veces nuestro cerebro consciente siempre habla del esfuerzo, ¿no? Que si quieres puedes y te esfuerzas al final lo consigues, pero el esfuerzo no deja de ser una limitación emocional, ¿no? El esfuerzo es la manera de superar esa limitación emocional. Pero que no tendría una visión positiva. No. Porque si te esfuerzas en hacer una cosa es porque no te gusta. Es que no quieres. Internamente no quieres. Es la manera de liberar o es el indicativo de que hay un bloqueo. Es indicativo de que hay un bloqueo. ¿El esfuerzo es el indicativo de que hay un bloqueo? Sí. Porque si no, todo es un juego. No te esfuerzerías, ¿no? Cuando te lo permites, es falta. No te esfuerzerías si no te esfuerzerías. Claro. Esfuerzo significa que tengo que poner una fuerza de más para hacer las cosas. Más de la normal. Sacrificio. Sacrificio también. ¿Bien? Nos están vendiendo todo eso de que es bueno el esfuerzo y el sacrificio porque en el estado emocional que tenemos lo normal es estar evitando el fracaso. Entonces cualquier cosa que nos ponen delante, cualquier reto, es una amenaza. Y me tengo que esforzar en superar primero mi miedo y luego ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Si no tuviese que superar el miedo, lo hacía y no hay ningún problema. Claro. Y aunque fracasaras, dirías, bueno, pues es parte del juego. Claro. He jugado, pues, quiero decir, y si... Es aquello de si siempre gano, pues no me gusta. Tiene que tener algún reto. Alguna vez hay que fallar para ver por dónde tengo que ir por otro lado. Sacar cosas diferentes. Vale. Se convierte la vida en un juego. Claro. Entonces es darle la vuelta a los conceptos. No se han enseñado. Se me han caído los colgajos. Esto sí que... Pero esto sí que no es mío, ¿eh? Vamos. Yo la mayoría de las cosas que digo no son mías. Yo tengo concedido que si yo quiero entender algo o llegar a algo, no tengo ni idea de qué. O sea, a lo mejor lo desconozco y... Pero si lo explican, yo trato de ingerirlo y lo releo una vez y lo releo otra vez y lo releo una tercera y lo subrayo y después de haber subrayado me lo vuelvo a leer y digo, ah, pues esto así, esto así, esto de otra manera, pues quieres conseguirlo y te esfuerzas por conseguirlo. Y gracias a que te lo has currado, has terminado entendiéndolo. ¿Y cómo te hace sentir la persona que solo leyendo una vez llega a lo mismo que tú con tres lecturas? Ah, pues que tiene más fuerte esa persona que es más lista. Y yo soy más torpe, pero yo a pesar de que sea más torpe he conseguido llegar a ello y que siento bien para verlo y de qué dependía la inteligencia. ¿Cómo? ¿De qué dependía la inteligencia? Que lo hemos visto en las clases. La inteligencia depende del riego sanguíneo que llegue al neocórtex y ese riego sanguíneo depende de tu estado de estrés. Cuanto más te esfuerces, más estrés, menos entiendes, más tiempo necesitas. Claro. Por eso, porque no tienes estrés ya sé que no es todo. No, no. No, no. Es que yo no tengo estrés a decir que no estoy tan chiquito. Las cosas son las que yo no entendía la matemática. Por el estrés. Perdona. Pero las cosas no van a ver. Si no tengas que hacer cosas en la vida, o sea, si tú quieres aprender algo aprenderás, pero puedes hacerlo disfrutando o no. Esa es la diferencia. Esa es la primera diferencia. Luego, las cosas vienen. Cambia la situación y las oportunidades, pero uno tiene que implicarse en la vida. Claro, pero es que a ver, el que tú tengas que tomar la decisión de implicarte significa que tú estás fuera del proceso. Cuando tú estás fluyendo en el proceso, no hay decisión de implicarte. Estás ya en él. ¿Vale? Ahí es que hay un matiz. Claro. Esto, a ver, Buda... Yo tengo la facilidad de irme al concepto último. Sí. Es decir, ya vendrá todo, ya vendrá todo. A ver, la frase de Buda es cuando estás iluminado no hay esfuerzo y todo fluye. Bien, cuando estás en ese estado en el que no peleas contigo, no te esfuerzas porque todo es un juego y todo fluye porque atraes. Sí. Atraes e incluso a la gente que te puede ayudar a conseguirlo más fácilmente. Sí, sí, sí. ¿Vale? Claro que hay etapas, ¿eh? Claro que hay etapas. Hombre, esto no es... ¡pum! Me ilumino ya. Sí, sí. Tenemos que buscar todo lo que tenemos ahí. Sí. ¿No te pongas limites? Bueno, también. Bien, bien, también. Pero entonces, según eso, la inteligencia es la falta de estrés. Sí. La inteligencia. Tú más... No tienes estrés, es súper inteligente. Sí. Aquí está relajado y tranquilo. Eso, eso. Eso también. No te lo crees. Y sí, pues es... No te lo crees. No, pues es cierto. Como yo, los problemas de matemáticas que no he entendido en la vida, si me quito el estrés de ese momento, me van a salir. A ver, las matemáticas son un lenguaje. ¿Tú conoces algún lenguaje? ¿Un lenguaje? Creo que conoceré algún. Bien. Luego, ¿conoces cómo formular un lenguaje y cómo darle un significado a un lenguaje? ¿Qué diferencia hay entre el lenguaje que has aprendido y las matemáticas? Realmente ninguna. Son reglas. No sé por qué. Pues sería por el estrés. Porque el lenguaje normalmente lo aprendes de pequeño y sin estrés. Las matemáticas ya te las enseñan a golpe y por razón. A golpes. Entonces, si nos enseñasen a quitarnos el estrés, todo el mundo sería una maravilla, ¿no? Sí. Eso seguro. Si fuese así de fácil. Sí. Sí, sí, sí. Incluso si el propio no se le da miedo al enseñar, te estaría enseñando de otra manera. La gente te facilitaría al aprendizaje. Sí, exactamente. La persona que te está enseñando. Por ejemplo. La culpa del profesor. No, no, no. No, a ver. Aquí no es cuestión de culpas. Todo es en la cadena en la que... No son culpas porque el profesor está metido dentro de un sistema, ¿bien? Y tú estás dentro de ese sistema que te traspasa el profesor. Y mis manos nos contratamos. Claro. Y mis padres también son parte de ese sistema porque me llevan a ese colegio y no me llevan a otro. Y cuando les digo el profesor me tiene manía, pues entonces mis padres me cambian o no me cambian o no van a hablar o no van a hablar. Es decir, todo el sistema realimenta lo que yo vivo y es coherente con lo que vivo. No, y en función de lo que hicimos el martes también aquí, tú transmites constantemente, tú tienes vibraciones. Claro. Porque si hay un profesor que está tenso explicando o no eso, al final se termina captando, ¿no? Claro. Y en este caso los niños son los receptores. Y son los receptores impresionantes. En cuanto hay alguien nervioso los niños empiezan a moverse, se disparan, no hay que les controle, tal. porque les está realimentando lo que llevan ellos. ¿Vale? Bien. Pues entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio que es volvemos a leer nuestro deseo y observar si vuestra mente busca cómo lo voy a conseguir. y observar si vuestra mente busca cómo lo tengo que hacer. ¿De dónde viene los pensamientos? lees tu deseo y observa si tu mente está buscando ya los cómo tengo que conseguirlo. ¿Pero el mismo del principio? Sí, sí, el mismo el mismo el mismo y ahora imaginaros que os ponéis a caminar hacia vuestro deseo sin planificación. ¿Cómo se os pone el cuerpo? ¿Qué pasa si pongo comos que limito las soluciones y puede haber gente que me ofrezca otros comos que no están dentro de mis comos aceptables y por lo tanto pierdo la oportunidad? Pero no es que pierdas la oportunidad es que no es lo que quieres. No, no, si me ofrecen otro cómo llegar a mi deseo de una manera que yo no he considerado válida si planifico y me dedico a seguir mi plan hasta el final estoy perdiendo esos desvíos. Estoy limitando los caminos que sabes si ese que te están ofreciendo te va a funcionar o no esa es la gran pregunta claro y esa pregunta parte de ¿qué emoción? Inseguridad miedo miedo ahí está si tú no tienes inseguridad vale lo vamos a ver ahora en la siguiente tu relación con los demás es diferente un timador ¿un timador a quien busca? a los que ven inseguros que le puedo ya este le lío porque tal porque igual si tú tienes las cosas claras cuando los padres ven ciertas cosas claras y se lo sugieren a los hijos los hijos de pronto caso claro y a lo mejor tú lo tienes bastante claro como padre si si y qué pasó contigo cuando eras hija tú claro lo mismo mira hay una frase no no era tan diferente hay una si si hay una frase que dice la juventud se ha echado a perder que abusa de sus mayores cruza las piernas no hace caso a sus maestros esto va a ser la catástrofe para para la civilización esas frases se vienen escuchando por lo menos registradas desde Sócrates si no nos hemos hundido todavía va a ser que lo que tienen los mayores entonces todo el mundo lleva razón no no lo que tienen es un miedo increíble en las tribus hay ciertas tribus de indios americanos norteamericanos que el organismo de gobierno de la tribu era el consejo de ancianos pero cuando había una crisis se elegían a jóvenes para resolverlo ¿por qué? porque si para resolver si hay una crisis significa que lo que tú has hecho hasta ahora no ha funcionado si tú eres un anciano tú estás aferrado totalmente a lo que tú crees y vas a aplicar los mismos resultados por tanto búscate unos jóvenes que piensen de otra manera que no hayan vivido ese pasado y que apliquen ideas que sean diferentes porque las tuyas no han servido para evitar la crisis entonces podemos a lo mejor sin éxito claro que lo que es absurdo es aplicar las mismas leyes o las mismas acciones que tú has aplicado y te han llevado a esto claro y que no saquen las mismas personas de ello es que no hay miedo parece que te pueden llevar a otra cosa a lo mejor peor tú con la experiencia de la vida puedes sigues teniendo el miedo claro pero es que ahí de nuevo estás en el miedo en el miedo claro que te lleven a otra cosa peor de lo que has vivido claro que te lleven a algo peor de lo que has vivido pero es que a ver cosas malas has vivido un montón y si tú estás viendo que va pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo pues la cosa sigue igual 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 o peor o largo ese tipo de frases claro pero el problema ahí es a ver lo nuevo lo nuevo precisamente es lo que me permite avanzar y si lo nuevo luego es peor a ver la evolución siempre te lleva a algo nuevo y los seres vivos evolucionan no se quedan parados los que separan se extinguen pero imagínate imagínate aunque no estamos en eso ojo ojo lo que parece nuevo ese es el miedo que hay claro no es no es cosa tan bueno es peor lo que sucedió con Hitler exactamente lo que sucedió con Hitler la verdad fue una cosa nueva y mira lo que llevó le apoyó a todo el mundo era lo mismo que sucedió con Hitler o sea un caudillo guerrero es algo nuevo no el nacionalsocialismo todo su país siguió en él y dio una novedad novedosa y traca venga así que bien y lo de Alejandro Magno como se puede como se puede llamar y lo de la colonización de los españoles y Napoleón y todo si llevamos haciendo lo mismo todo el tiempo es tú une a la gente le das un algo que los una que es un concepto un concepto que en la base ese concepto es como si fuésemos una familia la madre patria es decir todos somos hermanos y es lo que nos une y a partir de ahí mueve su miedo un enemigo estéreo claro luego es siempre el mismo la misma idea el aspecto positivo que veo en el tema ese de las tribus norteamericanas es que lo que ellos están pidiendo los ancianos dentro de su sabiduría esa sabiduría para admitir eso es que la gente que no tiene tus cargas tus creencias y eso puede darte otra visión diferente del problema claro que no tiene por qué ser necesariamente aceptada pero lo que está claro es que la gente joven sin las cargas que tienen van a darte ideas nuevas y luego puedes tú coger o todas o alguna digamos lo nuevo lo que te hace te hace ver o ninguna pero creo que siempre es lo que decía no puedes intentar conseguir una cosa diferente haciendo siempre los mismos entonces lo que se trata es de que haya algo nuevo con el que tú mismo decir pues no lo intento nunca por esa vía lo que yo intento añadir además un momento es las ideas nuevas no tienen por qué producirse en una persona joven la persona mayor está atada a sus ideas porque es la que más miedo tiene equivocarse porque llevo 60 años equivocado si cambio bien si la persona mayor se quita ese miedo a equivocarse hay experimentos que demuestran que tienen una capacidad en su cerebro de funcionar igual de rápido que un joven hay experimentos que lo demuestran lo tengo puesto en la página web pero si no nos quitamos las creencias claro si no nos quitamos el miedo a equivocarnos esa inseguridad no podemos tener ideas nuevas y no es una pelea de jóvenes y viejos es una pelea de los viejos con ellos mismos Paco la experiencia entonces es un handicap porque es una limitación si la experiencia es un handicap si tú la ves como algo que tienes que atesorar es decir una experiencia a mí me prepara para resolver un determinado tipo de problema lo normal en el aprendizaje tú vas resolviendo problemas bien si yo me aferro a que sé resolver este problema bien nunca voy a cambiar porque siempre voy a reducirlo todo al mismo problema que es el que yo sé resolver si la experiencia para lo que me sirve a mí es para darme cuenta de que realmente todo se puede solucionar da igual el problema que venga yo me tengo que adaptar al problema y buscar la solución si esa es la experiencia que tienes perfecto bien y la clave de cómo estamos hoy según mis creencias todos tenemos miedo a la escasez y ese es el problema si yo tengo miedo a la escasez no hay suficiente bienes materiales en el mundo para todos no hay suficiente bienes emocionales para todos no hay suficiente tiempo me tengo que pelear con los demás para que no me quiten a mí aquello que me permite sobrevivir lo que esta idea es perversa porque implica que alguien tiene que morirse porque si no hay para todos y yo acumulo por si acaso otros se tienen que morir entonces eso les pasa a todos los más ricos que está habiendo en los últimos años en los últimos no en toda la vida en toda la vida los ricos los ricos como controlan los medios de comunicación y de propaganda bien tienen buena prensa los que sufren el síndrome de diógenes que lo que coleccionan es basura pues entonces esos no tienen buena prensa pero su problema es el mismo es tengo una inseguridad bestial a que me falte algo y lo tengo que acumular como decía otra vez no es lógico que una persona tenga 48 mil millones de euros si lo pasamos a pesetas que se entiende mucho mejor ¿no? 6 por 8 48 8 billones de pesetas billones y luego el miedo a que se lo quiten ¿pero cómo te van a quitar 48 mil o sea 8 billones de pesetas es que lo repartes por el mundo y es que hace falta un ejército de millones de personas para encontrarlo pero él está tan enfermo que no lo suficiente para que me tengan miedo claro lo que estás buscando es tengo tal inseguridad y además tengo tan tan metido en mí que los demás están buscando eso para quitármelo que tengo que acumular todo el poder posible para tenerlos lejos y sentirme protegido pero como eso es una emoción que no se puede tapar con lo externo necesito más y más y más y más las personas que tienen ese hidrobediógeno también es porque tienen esa claro porque yo sé de uno ese muerto millonario y vivía en la miseria la miseria ahorrar 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 claro si si y a mejor herencia unos primos segundos claro entonces ni comía ni nada nada si tú sabes que la escasez es una situación mental pero sabes que el sistema está basado en la escasez en esa escasez si uno intenta salir si se puede salir de vez en cuando pero estás constantemente luchando con eso porque hasta en el trabajo estás con el concepto de ojo que me sustituyen por otros claro pero es que el sistema está así claro y el sistema está así porque emocionalmente nosotros resonamos con el sistema y lo aceptamos y no lo aceptes pero si no haces hasta hecha a ver a ver cada vez que hablo de aceptar bien estoy hablando de estructura emocional si yo estoy absolutamente convencido de que no hay escasez y hablo con una persona mi confianza le hace dudar de todo lo que él crea y eso vamos un ejemplo clarísimo tenía un amigo vamos tengo un amigo que surgió en una conversación y de repente dijo no no porque el iris es lo negro del ojo y claro te quedas así y dices iris arcoiris iridicente esos son los colores a mí me lo explicaron en mi colegio de curas y el iris es lo negro del ojo me fui y cuando fui a mi casa me fui a buscarlo bien la confianza con la que tú dices las cosas es lo que mueve al otro si tú no confías en eso que dices bien tienes que repetirlo una y otra vez para ver si te acabas de convencer tú cuando repites mucho algo es porque te quieres convencer tú mismo si no lo dices a la primera y el otro es como que tiene que volver a repensar luego si nosotros tuviésemos confianza en que no hay escasez eso empieza a propagarse y entonces empiezas a ver a ese tipo de personas diciendo no estaréis un poco enfermos y si vosotros sois los que estáis creando las leyes estas leyes no estarán un poco mal no sería bueno que pasaseis por algún centro médico que tenéis dinero de sobra para pasar que lo mismo vais a ser más felices y me contaban el otro día una persona que se había relacionado mucho con gente rica pero rica de esta de cuatro generaciones o sea que no había trabajado en su vida no el nuevo rico que tiene otros problemas el miedo principal de esta gente es el miedo a la muerte porque entran en el conflicto de yo en mi vida bien me he sentido superior a los demás y he tratado mal a los demás ¿qué hay después de la muerte? voy a pagar por esto que he hecho te vas a reencarnar pero ese miedo a la muerte implica que aquí en este mundo yo tengo que buscar la mayor seguridad posible y para tener la mayor seguridad posible todos tienen que depender de mí porque si dependes de mí me necesitas si no dependes de mí soy prescindible es que estamos en la misma los avances sociales que se han producido los avances sociales que se han producido desde el siglo XVIII o XVII son muy cuestionables que hayan sido avances sociales en el libro La riqueza de las naciones de John Smith lo que se demuestra es que sale mejor a una persona con dinero un trabajador que no un esclavo bien a partir de entonces quitamos la esclavitud si es más rentable tener un trabajador que no un esclavo realmente es que ha habido un salto social o un salto mental o un salto humano en abolir la esclavitud ¿bien? económicamente económicamente evidentemente lo que tú dices tiene una argumentación socialmente no los esclavos los podían matar ya, ya, ya yo hablando porque Smith yo creo que es economista hablando en rango económico tiene toda la razón pero claro la sociedad no solo son esas personas ¿bien? pero los que mueven las leyes y crean cosas los que mueven el sistema en plan grande ¿bien? se mueven por la economía pero yo creo que en estas cosas un poco porque hay un concepto de o sea como que fuéramos a vivir eternamente o sea así sabemos que nos vamos a morir pero mentalmente acumulamos porque creemos que vamos a necesitar tanto porque nos sale necesidad si todo el mundo pensáramos la esperanza de vida son ochenta y tantos años y dices pues en ochenta y tantos años los primeros años dependen de tus padres los de la mayores también dependen de otra gente que te cuide pues para que tanto tiempo de acumular y hacer tanto porque no es un problema racional por eso también es inseguridad porque como dices ¿qué voy a necesitar yo cuando tenga sesenta y nueve años? ¿qué necesitan los animales para vivir? ¿perdón? ¿qué necesitan los animales para vivir? nada comida nada sí no lo puedo vivir al día entonces ellos ni se cuestionan ¿cuántos años voy a vivir? no está en un sistema donde hay que trabajar pero con la cachaba en el momento claro pero ¿a quién le interesa vivir en un sistema en el que tú dependas de otro para poder comer? no hay otro si hay otro si a ti no te pagan tú puedes comer no si me bueno me puedo convertir en una social e intentar buscarme la vida sí intentar buscarse la vida vale lo que pasa es que la calidad de vida puede ser tremenda a ver si nos damos cuenta que realmente no necesitamos una estructura como la que tenemos para poder vivir bien y la gente tuviese pues su posibilidad de cultivar en el campo y hacer sus cooperativas sus historias como los pueblos de antes yo soy el que hago los zapatos y tú tal y yo me dedico a esto y yo a lo otro pues a mí me gusta hay gente que disfruta en el campo y no dependes de nadie sino que vives en una comunidad porque puedes comer y no tienes ningún otro problema como te manipulan si yo vivo ¿qué ha pasado con la gente que vivía en los campos y han tenido que irse a la ciudad porque no tenían para vivir porque no tenían y no tenían para vivir ¿por qué? porque ¿de quién era la tierra? de la tierra de ellos y entonces estaban subjugados incluso porque tenía su propio terreno te crean otras que son imprescindibles para vivir una persona en el campo que ve a una persona de la ciudad es lo que pasa con los inmigrantes el marroquín que se va a Francia y cuando vuelve de Francia vuelve con televisor o vuelve con un coche pues la imagen que queda ahí es eso y en el campo pues era lo mismo venía alguien de la ciudad tenían televisión o aire acondicionado o tenían una nevera más grande pero también eso es porque las condiciones en ese campo bien no son las mejores si tú tienes un pueblo en el que la gente vive bien vive equilibrada tú traes cosas y es como a los niños dices anda mira que divertido tal una tele como mola tal igual y luego ¿qué haces? vale pues nada hasta luego y me voy a vivir mi vida como a mí me apetece vivirla pero para eso tengo que estar equilibrado y eso no es lo normal tiene que estar equilibrado la sociedad que te rodea normalmente el grupo claro normalmente el grupo porque en ese pueblo a lo mejor no hay televisión pero la gente se reúne habla y entonces ¿para qué necesitan la televisión? quiero decir si pueden compartir pues sus cosas sus quehaceres diarios y bueno claro siguiente paso ya después de haber revuelto todo esto es mi deseo necesita de alguien ¿tengo que negociar con alguien para poder conseguirlo? siempre creo que sí y si necesito negociar con alguien me imagino esa negociación ¿cómo va a ir? y en la negociación siempre hay que buscar las trampas intentar cambiar al otro ¿qué significa? que no confío en mí sí pero entonces ya no estamos estamos en querer algo que no es para nosotros sino que queremos sacar producto del otro no, no yo lo que quiero es cambiar yo por una serie de razones ahí cada uno tiene que ver sus pero si necesito cambiar al otro para yo conseguir lo que quiero a ver, no por ejemplo si yo quiero conseguir unos estudios necesito a otra persona bueno, pues voy a necesitar a un profesor ¿vale? pues entonces tengo que hablar con ese profesor para ver cómo me da los temas que yo quiero ¿vale? esa sería la negociación ¿qué pasa si siento que dependo de esa otra persona? pues que por un lado voy a intentar cambiar al otro para que haga lo que yo quiero que haga porque si no no consigo mi objetivo ¿bien? voy a tender a mentir para conseguir que haga lo que yo quiero que haga ¿bien? y me voy a bloquear porque si él es el que me tiene que dar lo que yo necesito para avanzar y no me lo da estoy atascado y como es sólo él el imprescindible para conseguirlo no avanzo ¿qué significa todo eso? no, confío en mí ¿por qué te pondrías a hacerla por ti solo? buscarías otra persona que te pueda ayudar lo que sea otras opciones no, y si te descubras que no confías en ti ¿qué haces? soltar la desconfianza pero tienes que darte cuenta de que no confías en ti pues para eso está todo esto es que me estás haciendo recordar un caso y incluso llegar tarde claro con ese caso no en mí a ver, nunca es tarde si la cuestión es que tú te des cuenta y empieces a vaciar todas las limitaciones nunca es tarde las trampas estas son muy evidentes en una relación de pareja si tú deseas conseguir a alguien ahí está y si dependo de ella si no lo consigues es que lo intentas cambiar para que lo acerque a ti mientes y además que es imprescindible a esa persona cuando lo pensamos a lo mejor no es esa persona olvídate de esa persona y claro bien yo hoy me he encontrado con una señora creo que viene como lo cuento que había ingresado a su marido con un problema de azúcar que casi se la muere y demás y es que es un bruto porque por más que le digo no le puedo hacer cambiar es curioso porque es curioso porque tiene un problema de azúcar lo que tiene es un problema de dulzura en su vida y si su mujer solo quiere que cambie lo mismo no se lo dice muy dulcemente tiene que comer es que en general los señores son muy testarudos y hacen lo que les dé en gana vosotros jugad por los mismos no tengo ni idea aquí me lo parece aquí a ver si la cuestión es si la cuestión es esto es una negociación esto es una negociación si si el hombre es muy testarudo porque no me busco otro que sea menos bueno pues lo último es buscar los autosabotajes buscar los momentos en que un deseo que yo quería cumplir se atascó y entonces ¿qué me decía? si me vienen pensamientos del estilo bueno es que claro no es el momento porque estamos en crisis justificaciones bueno es que no es para mí porque realmente a mí no me gusta tanto justificaciones es que son los demás porque es que no me ayudan justificaciones bien y sobre esto es sobre lo que podemos hacer el mismo trabajo que hicimos el otro día con con una persona sanando la relación con esa persona pues en este caso lo que vamos a hacer es sanar la relación con esa parte de nosotros que nos sabotea ¿no? y ya sabemos paso a paso emoción a emoción para no sumarlas no tener prisa ya sabéis que se puede hacer en grupo y lo que tengo que hacer ahora os acordáis que aquí va el escenario pues es coger una de esas partes de mí la parte negativa o vengativa o miedosa o lo que sea y me la pongo delante y dejo que actúe que me hace sentir que dice que hace que emociones me despierta y eso es lo que yo voy liberando ¿alguien se atreve a poner a su parte saboteadora delante? puede ser un ejercicio interesante vais a descubrir muchas cosas pero si solo vais a contar que os hace sentir nada más esto es que ya lo hice el otro día pero bueno a mí no me importa si no hombre preferiría que saliera otra persona para no ¿alguien más a la una? venga ¿para todos? ¿alguien? venga pues tú misma venga pues yo mismo pues ala ahí tienes esa parte saboteadora que cuando quieres conseguir tus deseos ahí más importantes se planta delante y dice las dudas las dudas ¿y dónde sientes las dudas? ¿en tu cuerpo? tengo que hacer claro puntúa un 80 80 pues venga empezamos con los toques sí sí aunque tengo un 80 de dudas aunque tengo un 80 de dudas ¿quiero conseguir mi deseo? o... en este caso simplemente utilizo una frase que sea más neutra ¿vale? porque quiero conseguir mi deseo me puede generar ansiedad de tengo que conseguirlo ¿bien? entonces simplemente pues dejo que llegue el equilibrio o la armonía aunque tenga un 80 de dudas dejo que llegue la armonía aunque tengo un 80% de dudas quiero que quiero dejar la armonía aunque tengo un 80% de dudas dejo que llegue la armonía aunque tengo un 80% de dudas dejo que llegue la armonía pensando en mi deseo ¿verdad? bueno, por ahora el saboteador por ahora solo en las dudas las dudas son más grandes puntúa ya ha bajado ¿cuánto? ha bajado ya casi a un 10% aunque solo me queda un 10% de dudas dejo que llegue la armonía dejo que llegue dejo que llegue la armonía aunque tengo un 10% de dudas dejo que llegue la armonía aunque tengo un 10% de dudas dejo que llegue ¿Todo bien, no? Todo. Bueno, pues ahí lo tienes, tuyo saboteadora. Las dudas ya... Nada, ¿y ahora qué viene? La enojada. La enojada, ¿no? Sí. ¿Cuánto? La enojada, no, no mucho. No, un 50. Aunque tengo un 50% de esta enojada de enojo, dejo que llegue la armonía. Aunque tengo un 50% de enojo, dejo que llegue la armonía. Y aunque tengo un 50% de enojo, dejo que llegue la armonía. Me hace gracia porque es que se me va luego la... Pues mira qué fácil. Me entra la risa otra vez. Me entra la risa y... Ahí la tienes. ¿Qué cambia ahora? No. A veces un poco la depresión. Depresión. Un poco, sí. ¿Cuánto? Sí. Un poquito la depresión. Pues... Un 40. Aunque tengo 40% de depresión, dejo que llegue la armonía. Y aunque tengo un 40% de depresión, dejo que llegue la armonía. Muy bien. Es mágico. No sé si es que estoy muy relajada hoy, que... Pues esto va muy bien, entonces. Venga. Además que hoy no, el otro día me... ¡Buf! Me latía, pero esta vez... Bueno, pues perfecto. ¿Sí? Venga, mírala. Esta vez qué. La alegría. Ya, ya alegría. Tiene alegría. Pero ya, ¿lo tengo que hacer también? No, no, no. A ver. Ya tengo alegría. Siento alegría. En este caso, ya decidís. ¿Bien? Lo ideal para que se cumplan las cosas es llegar a la tranquilidad. A esa paz. Porque cuando estás en paz, todo lo que quieres, pasa. Vienes solo. Es mágico. ¿Bien? Si tienes alegría, es como que te motivas a hacerlo. Pero porque tienes que motivarte. Entonces, tú decides. Puedes dejar ahí esa alegría. Mientras no sea negativo, te va a ayudar a avanzar. ¿Vale? Si quieres, la dejamos y vemos alguna cosa más. Pero a veces, ¿qué pasa eso? Que tienes la alegría, empiezas muy fuerte y luego caes el redondo. Claro. ¿Por qué puede tapar algo? ¿No? Que puede tapar algo. ¿Vale? En este caso vamos a dejarlo porque lo mismo, luego nos enteramos de por qué estábamos tan alegres. Bueno, pues entonces, ahí está, ¿no? Yo en mi caso sí. Vale, muy bien. El reparto. Miramos su cara. Está alegre, nada más. ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Pues con esto pasamos. Y nos vamos a exagerar y vamos a utilizar las mismas frases que utilizamos para sanar conflictos. Dile qué te ha hecho. Tú hiciste que no me pudiera ir de vacaciones o lo que sea. A la parte de ahora... Es la saboteadora, la que cada vez que tú quieres algo, hace todo lo que puede para que no ocurra. Tú me impediste que llegara a conseguir ese deseo. Sí. Tú me impediste que llegara a conseguir ese deseo. ¿Qué te hace sentir? Impotencia. ¿Puntúa? Un 70. Aunque tenga un 70% de impotencia. Deseo conseguir... Llega a la armonía. Llega a la armonía. Aunque tenga un 70% de impotencia. Llega a la armonía. Aunque tenga un 70% de impotencia. Llega a la armonía. Aunque tengo un 50% de potencia, llega la armonía. Ya ha bajado mucho. ¿Cuánto queda? Me ha dado un 5. Aunque solo tengo un 5 de potencia, llega la armonía. Aunque solo tengo un 5 de potencia, llega la armonía. Aunque tengo un 5 de potencia, llega la armonía. Dile qué te ha hecho. Si lo tienes claro, ¿qué te hace sentir? Poco vergüenza. Vergüenza. Poco vergüenza. ¿Cuánto? Un 40. Aunque tengo 40 de vergüenza, llevo la armonía. Aunque tengo 40 de vergüenza, llevo la armonía. Aunque tengo 40 de vergüenza, llevo la armonía. Tengo 50 de vergüenza, llevo la armonía. Aunque tengo 50 de vergüenza, llevo la armonía. Aunque tengo 50 de vergüenza, llevo la armonía. Súper tranquila. Muy bien. De nuevo, ¿qué te ha hecho? Cuenta incluso que no te hayan regalado en Navidad lo que te tenían que regalar. Ella es lo que lo saboteó. No me hicieron lo que yo... Sí. Eso es. Aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. En armonía, sí. En armonía. Sí. Aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. Aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. Aunque no me regalaron lo que yo quería, estoy en armonía. Bien Esto que parece tan tonto de los regalos Bien Es lo que hace que fluya la vida Porque si nada en la vida se regala Todo me lo tengo que ganar con esfuerzo ¿Cómo voy a conseguir yo mis deseos? Con esfuerzo Y no me voy a fiar de nadie que me regale cosas O que me facilite el trabajo Porque luego me lo puedo quitar Y esas emociones se quedan precisamente en esos momentos Si yo no siento que en la vida la gente te puede regalar las cosas porque sí O si te cuesta emitir regalos Eso es porque no puedo fiarme de ellos Eso es Y esas situaciones se suelen quedar grabadas Pues en la infancia Y esos momentos en los que pides tus regalos Porque has sido muy bueno y te has esforzado Y te dan Los calcetines Bien Pues que demuestra Que la vida es injusta Que no te van a dar lo que tú quieres Que aunque te esfuerces Que aunque te esfuerces no funciona Y que no eres merecedor Que no lo mereces Y que no lo mereces ¿Cómo sería la frase? Esa lo mejor es recordar la situación Y vaciar emocionalmente toda esa situación Y luego coger al niño Bien Y hacer todo este proceso con el niño Bien Bien Por supuesto Si están implicados los padres Pues con los padres también Pero si tú cuando eres niño Tampoco hay O sea La cultura de tu momento De tu zona O de lo que sea No es de regalos Tampoco No lo necesitas No lo echan de menos A ver Si la cultura de tu zona No es de regalos Digo Por ejemplo De la infancia O del mayor O lo que sea Que tampoco es una cosa que lo Un regalo no es Una fiesta Y te doy una caja envuelta Ya Bien Un regalo es Oye Que tengo una caja de lápices Que si la quieres Porque si Me he acordado de ti Y sé que te gustan los lápices de colores Si eso pasa En tu cultura Pues entonces El niño admite Que en la realidad Que cuando sea mayor Las cosas pueden venir así Que si él necesita algo Si le gusta algo Alguien se lo puede ofrecer Bien Y él también va a entrar En ese juego Él va a estar También mirando a los demás Por si necesitan algo Porque también Él puede ofrecer Bien Esto de nuevo No son cosas aisladas De un individuo Y la sociedad No Tú estás en sociedad Y estás interactuando con ella Yo le interpreto El tema de los regalos También como un motivo Más de interacción Con los demás Yo le interpreto Claro Sí, sí Si es otra manera De interactuar con los demás Si es otra manera De hacer feliz a la otra persona Y por lo tanto Hacerte feliz a ti Bien Pero si no has vivido eso No te han educado con eso Ahí hay un conflicto Entonces no puedo recibir Porque está mal Pues si no puedes recibir Porque está mal ¿Cuánto te tienes que esforzar Para que esté bien? ¿Vale? Y entonces ¿Qué trabajos tienes? Los que te esfuerzas un montón Y te pagan poco Porque son los que encajan Con tu percepción De tu valía Y de cómo son las cosas En el mundo Si no le quitásemos A los niños pequeños La ilusión de la magia Bien De mayores También te ilusionarías Y buscarías cosas Mágicas Para que puedan ocurrir Grandes deseos Bien ¿Que debemos de mantenerles La magia en la magia? Si Si, si Porque realmente Pasan cosas mágicas En el mundo La magia Es la palabra que define No sé cómo ha pasado esto Pero ha pasado Yo lo quería Y ocurrió Pasan esas cosas Si Luego existe la magia Si, si, si ¿Vale? Otra cosa es que tengas Que tener una varita Pues no necesitas una varita Bien Si tú educas a un niño en eso El niño cuando crece Vive la vida de esa manera Confiando en la vida Que me puede traer cosas Si no es una pelea con ella Sin embargo yo por ejemplo Siento que tengo la ventina cerrada Nunca sé Lo que va a gustar a nadie Entonces Es un poco por eso Me dice A nadie Claro Si acaso lo que te encontrabas En el campo Es lo que yo Es lo que yo quería decir Yo de la niña En mi pueblo Es que no se hacían regalos De nada O sea No existía ni reyes Ni nada Era la limosna a los pobres O sea Que el único que existía De regalos Era el día que hacían La primera comunión Que venían Tus padres te regalaban Los padrinos Y algún familiar Te regalaban algo Pero era el único regalo Que existía De Entonces Yo Luego yo nunca he echado De menos los regalos Y a lo mejor Lo que tú dices Cuando yo he sido más mayor Pues tampoco siento yo La necesidad de regalar Cada uno se lo lleva a su terreno Claro, claro Sí, pero que De regalar O sea, de decir Que eso le puede hacer feliz Que sí que regalo O sea, quiere decir O sea, pero No es una emoción Que me lo impongo O sea, yo me impongo De que Pues hombre A mis sobrinos A lo que se hace Les es un regalo Pero Emocionalmente Yo eso no lo No lo tengo como Como ilusión De regalo No te sale No, lo hago Pero lo hago pues Como deber Deber Claro Tengo que hacerlo Claro, pues entonces Mira a ver la otra parte ¿Las cosas en la vida A ti te llegan? Porque sí Pero yo luego Por ejemplo Para que a mí Siempre digo Que la vida Me ha ofrecido siempre cosas Y que he tenido mucha suerte He sabido cogerlas Vale, pues entonces Sí, no hay problema ninguno O sea, que la vida O sea, el sí La sociedad O lo que sea Siempre me ha ofrecido cosas Y yo he sabido A lo mejor Como dicen Esa suerte Pasa por tu puerta Y la sabía A aceptarla Pues está Entonces no hay conflicto Pero ante la misma situación Sí se puede dar Por ejemplo Cuando te comparas con Ay, es que a mi amiga Si le hacen regalos Y a mí no Vale, yo lo único Que quería saber Era si eso te podría O sea, que al no tener Esa necesidad O esa cosa Podría ser Una patología Cualquier situación A una persona Le provoca un conflicto Y a otra persona No tiene por qué Vale, no depende de ella Depende de cómo se viva En su entorno eso Si eso es natural No tiene ningún problema Pues no pasa nada Además que los regalos No tienen que ser Tampoco comprar algo Tú puedes hacer un regalo Pues invitando a alguien A tu casa Dando un paseo Llamando a una amiga Quiero decir Que para mí eso también Es como un regalo Quiero decir Sí, también Quiero decir Claro Sí, vamos No sé Me parece que eso también Yo desde mi punto Yo como en mi casa Tampoco Mis padres no nos han educado En hacer regalos Son prácticos ¿Necesitamos algo? Ah, pues te lo compro Pero me tienes que decir Qué necesitas Entonces yo claro Pues A mí también me cuesta A mí me cuesta regalar Porque digo En cambio si me dicen A una amiga Por ejemplo Fue su cumpleaños Ay, pues quiero ir a un taller De no sé qué Ah, pues toma Yo No, te doy un sobrecito Y toma ¿Cuánto cuesta? Por la mitad de ello Quiero decir que Sí, sí, sí Bueno Para mí eso también es un regalo Quiero decir que Bueno Es otra manera Es otra manera de Que a veces Yo quiero compartir un punto de vista En mi caso de regalos Yo era la pequeña ¿Verdad? Están agudientes Porque era una forma De sobreprotección Entonces llegó un momento En que yo ya no quería regalos O sea Y yo misma Entra en el juego Hacer muchos regalos Y de repente Dije A la mierda O sea Y me fue Era como Yo no crezco Si sigo recibiendo regalos Tenía que Pero Si me permito Que la vida Me sorprenda con regalos Supongo que sí Lo que tiene que plantearme Sí Mira a ver esa frase De yo no crezco Si sigo recibiendo regalos En un momento de mi vida Pero mira a ver Cómo encaja luego eso En el resto de tu vida Es decir A mí me regalan algo En mi carrera profesional No Porque soy mayor Claro Y sobre todo Me pasa la verdad Demostrando Que soy autónomo Vale Luego esas pequeñeces Déjatelas hacer Porque son Porque son Sí ¿Por qué son? La frase es Saber aceptar honra A quien lo ofrece ¿Por qué son? Saber aceptar honra A quien lo ofrece Pero, a ver, la clave no es acordarme de cómo tengo que actuar en las situaciones Lo importante es darme cuenta de cómo vivo yo esas situaciones ¿Por qué hago esos regalos? Si es porque me sale en el momento de decir, oye, pues lo mismo, ya está, ¿vale? Eso es equilibrado Si es súper pensado porque claro, así se va a ilusionar y con eso yo me voy a sentir bien Y yo voy a sacar lo otro Ya es otra cosa Entonces, ahí cada uno tiene que ver qué es lo que le molesta Si te molesta, lo puedes cambiar Perdona, yo me voy a lo mío Pero en mi caso si era una forma de demostrar a mí misma que tenía que demostrar que valía o que crecía Ya no tengo que demostrar, es lo que tendría que darle cuenta Tu estructura, la estructura que se fija de pequeño, es la que se fija Hasta que no la vacíes emocionalmente Sigue activa Entonces tú tienes que hacer el esfuerzo consciente de cambiar lo que te sale de dentro O cambiar lo que está dentro y ya haces otras cosas ¿Qué no haces regalos puede ser lo que tú has comentado antes de la escasez o no? No tiene nada que ver Pues por una parte puede tener que ver Puede haber algo de escasez de la... Bueno, pues ya sabéis, habría que acabar con todo el proceso ¿Vale? De nuevo hablar con ese personaje Por qué me saboteas, qué puedo hacer por ti Todo eso, darme cuenta de cuáles son mis limitaciones interiores Con respecto a conseguir deseos De nuevo, Hoponopono Lo siento por haberte creado, por tenerte ahí, por echarte la culpa, todas esas cosas ¿Bien? Y otra cosa que también podéis hacer es un libro de sueños Lo mismo que os proponía alguna vez el cuaderno de paz Podéis poner por el otro lado del cuaderno de paz Vuestros deseos, vuestros sueños Lo interesante de que busquéis un cuaderno que sea atractivo Para que os llame la atención y lo cojáis Y así lo rellenéis más veces Y juguéis un poco más a esto Y lo que tenéis que hacer, pues será simplemente escribir esos deseos Poniéndoles fecha de caducidad ¿Cuándo quiero que se cumplan? Y si uno se va cumpliendo, pues está echando los deseos y escribiendo otros Y como son mis deseos, como dice Monago, los cambio cuando quiero ¿Vale? Y es importante cambiar el deseo Porque si yo para avanzar hacia mi deseo voy quitándome limitaciones Lo mismo mi deseo también va cambiando ¿Bien? El objetivo del deseo no es llegar al deseo Es lograr los cambios que necesito para poder avanzar Exacto El deseo es la excusa para hacer ese camino ¿Lograr los cambios para...? Poder avanzar Para quitarme limitaciones ¿Bien? O sea que cada cierto tiempo lo repasas Le das detalles Quitas cosas Vuelves a reescribirlo Pero siempre haciéndote consciente de qué emociones te provoca Y todas las emociones negativas Soltarlas Con las positivas ya decidís vosotros Lo que queráis hacer ¿Bien? Y dedicarle un tiempo a soñar despiertos ¿Cómo os sentiréis cuando lo consigáis? Disfrutadlo Ese momento en el que lo tenéis En el que estáis ahí A cámara lenta Como si fuese una película Añadimos nuevos sueños cuando queramos Y también Prestad atención a las resistencias Si me paso unas cuantas semanas ahí Sin mirar el cuaderno ¿Por qué? ¿Tienes traído tu poder? ¿No parece que no? Eso es como el diario Eso está en mi casa El mío tiene a Bart Simpson ahí En un monopatín A lo que no sea armónico Todo lo que no sea armónico A lo que vean 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 Bien Pues nada Hemos llegado al final Muy bien Pues gracias por la oportunidad Y espero que Que os sea de mucha utilidad Que lo pongáis en práctica Bien Muy bien Pues nada chicos Nos veremos Gracias